El recorrido inició por la Plaza de la Patria en Bayamo, lugar donde se recrea la historia aborigen, mambisa y guerrillera de nuestra nación. Aquí, estos jóvenes de Encomet rindieron especial homenaje a Fidel Castro. El periplo incluyó además el Parque Museo Ñico López, sitio donde reposaron las cenizas del comandante en jefe en la noche del 2 de diciembre de 2016. También rindieron homenaje a Carlos Manuel de Céspedes y Perucho Figueredo, el primero iniciador del proceso revolucionario cubano y el segundo autor del himno nacional. Asimismo, visitaron la Casa Natal de Céspedes para conocer más del pensamiento y obra de quien es considerado el padre de la patria. De esta manera, se fortalece el vínculo de las nuevas generaciones con el pasado revolucionario de Cuba. Y en esta oportunidad, fueron los trabajadores jóvenes de Encomet quienes representan alrededor del 48% de la fuerza total de la entidad los que vivieron la experiencia. Cadiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.